Hola gente soy Sergio, el asistente de SEGA Masters. Hoy amigos para terminar el fin de este año 2022, les traigo un vídeo de Dead Dead Zombie Berfer, en honor a todos los subs que nos acompañaron desde este año. Siento mucho por mi ausencia XD, pero siempre estaré haciendo vídeos por el mismísimo SEGA Masters. Traeré dos vídeos nuevos. Uno de ellos es la música de evento de Navidad y el otro un. Act de Super Mario Bros. Espero que les guste el último vídeo del año y 2023 está justo al lado de la puerta. Espero que les fascine y les guste y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para más vídeos y compartanlo con sus amigos y recuerden activar la campana de notificaciones para más contenido. Nosotros nos despedimos de este año 2022 y nos veremos en el próximo año, 2023. Feliz año. Nuevo chicos y hasta la próxima y gracias por estarnos acompañando durante este buen año. Hasta la próxima. No, no, no. No, no ¡sé daño! No, no, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama usted? Milton Puerto ¿Milton Puerto? Dígame Milton Puerto Eh... Apóstol le quiere hacer una pregunta Ya entró la enfermedad del zancudo y ya entro la del murciélago que va a hacer cuando le entre la del burro mi alma alaba estos perros escudean para hacerme perro de los perros